Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a instalar un lavador femenino. ¿What? Sí, es un lavador que puedes usar cuando tú vas a hacer el número uno y el número dos. Y te lo súper recomiendo si tú tienes niñas, así como yo, tengo todas niñas pequeñas y lo usan muy bien. Ellas se lavan y como son muy chiquitas no se limpian bien, entonces eso funciona al 100. Aquí te voy a dejar cuál fue el que yo conseguí, si tú quieres conseguirte el mío es que salga agua caliente. Hay otros que no salen agua caliente, entonces es a tu decisión. Si consigues el mío, aquí te voy a dejar el video como hice la instalación para que tú también lo hagas. Si yo pude, ¿por qué tú no? Y obviamente con la ayuda de mi papi. Gracias papi por ayudarme y enseñármela. ¡Vámonos! ¡Manos a la obra! El paso número uno es remover todo lo que tengamos atrás o al lado del toile. Eso es para que si cae agua o la basura no se ensucie y no tengamos doble trabajo. Acá estoy haciendo un hueco en el cajón de lavador de manos con una broca y aquí te voy a dejar el tamaño para poder meter la manguera que viene con todo el juego. Mi lavador vino con este tipo de llave que es una sola y es una manguera que baja por debajo y para poder saber cuál es el agua caliente tenemos que abrir el lado del agua caliente y tocar con cuidado la manguera que se va calentando. Y de esa forma vamos a cerrar solo el agua caliente. Por el hueco que hice voy a poner la manguera más larga que te va a llegar en el paquete y vamos a empezar a retirar todo lo que tenemos adentro del lavador de manos debajo. Ahí está papi supervisándome y enseñándome cómo hacer. Ya saben que no me aguanto y decido hacer yo misma las cosas. En el paquete te van a llegar varias cosas. No sé si te llegue el tres octavos de pulgada de... Se llama salida de comprensión. Es como una T que va a servirnos para poder conectar la manguera larga hacia la manguera donde sale el agua caliente. Aquí te voy a enseñar y es el más chiquito que va a venir en el paquete porque hay uno más grande que se va a ir atrás del toilet. Con una llave empezamos a sacar la manguera que ya está en el lavador y conectamos la T que les estaba hablando. Esa es de tres octavos. Vamos a colocar en la dirección que yo voy a poner. Eso es para que la manguera larga vaya justo en el otro huequito. Así como yo voy haciendo, tienen que hacerlo ustedes también. Con una mano ustedes cogen la manguera y con la otra mano la van apretando para que no quede como chueca y así no haya goteras. Y despacito vamos ya con la llave, vamos poniendo ya todos los mangueras y vamos apretando. Vamos a sacar estos que vienen en la tapa del toilet para colocar la maquinita. Vienen como estos rectangulares, eso es para que no se mueva la tapa y quede firme. Con cuidado ponemos, aseguramos que quede bien derecho por donde que sale el agua que esté en la mitad del baño. No vamos a dejar a un lado. Y ahora vamos a sacar esta manguera que queda debajo del tanque del toilet y vamos a colocar la otra pieza que les estaba diciendo que es la más grande. Es una más gordita y vamos a hacer la conexión. Por un lado de la cabecita de esa T vamos a colocar este tape que es especial para que no haya goteras y colocamos la manguera en el hueco pequeño antes de colocar al toilet. Algo que yo cambiaría en este proyecto es que en vez de colocar la maquinita en el toilet primero, pusiera las mangueras para que no sea muy incómodo. Porque no tenemos mucho espacio y es demasiado incómoda la colocada de las mangueras. Entonces yo pusiera primero las mangueras y de último pusiera la maquinita en el toilet. Esta manguera es la del agua caliente, la larga que les había mencionado. Es la primera que vamos a apretar y a asegurarnos que no quede nada flojo. Ahora vamos a poner el que armamos ahora y conectamos al toilet y después conectamos la manguera. Esa es el agua fría y vamos a conectar al otro huequito donde que sale el agua fría. Y eso es todo chicos, muy fácil, obviamente toma tu tiempo, necesitas ser paciente y vas a ver que te va a quedar muy bien. Eso es para controlar el agua caliente. Yo lo dejo un poquito abajo para que me salga medio tibia porque si sale caliente, caliente. Y lo que les estoy enseñando aquí es que la palanquita para arriba es para lavarse la parte de arriba. Y para hacer cuando vas para abajo es para lavarte la pompis. Cuídate, no olvides suscribirte. Los quiero, bye bye.